Coa, Departamento de Colón. A propósito, ¿a la orilla de qué río está usted esta mañana, Héctor? Buen día, Ramón Toto. Primero con la noticia, estoy de río Taujica. Aquí en el municipio de Tocó, este río Taujica que causó destrucción, más de siete viviendas, centros turísticos, se llevó una porqueriza. En diez minutos destruyó la mayor parte de los negocios que estaban a la orilla de río y también casas de habitación. Estamos aquí en vivo, ya el clima ha mejorado, los ríos han bajado su nivel. Todavía los tecnificados no vuelven a su caja de habitación porque como hay riesgo... Pero mire, Ramón, esta noticia pues empieza a trascender porque... ...destruida por el paso del huracán ETA. Estaban empezando la reconstrucción, vino Yota y le volvió a impedir la reconstrucción. También las fincas destruidas de la Standard Free Company, que en este momento no tenemos el dato exacto de cuántas son los acres o hectáreas, son la finca de Guanacaste, La Paz y la de El Olvido. Y se suma a esto la destrucción total de una finca holandera de la cooperativa Santa Inés. Los daños aquí en Isleta son incalculables. También quiero decirles que hay un promedio de 700 empleados de la Standard que están suspendidos de sus labores. No es que están despedidos, están suspendidos de sus labores porque la finca o la empresa no está laburando al 100% en estas tres fincas balaneras y se suman también más de 200 empleados que tiene la cooperativa Santa Inés. Los daños a las fincas balaneras en Standard hasta el momento son incalculables, pero se va a tardar por lo menos entre año, año y medio para la reconstrucción de las fincas que generan mucho empleo, muchas divisas a nuestro país. En lo que tengo por el momento acá en Tocoa, Ramón, vuelvo con usted a los estudios de TN5 en Tegucigalpa. Gracias, gracias, gracias al periodista Héctor Madrid. Mire, yo le presento este video con el ánimo de poder incentivar a quienes tienen que financiar la actividad agrícola del país a los pequeños productores, porque es lamentable lo que están sufriendo ellos, sus pérdidas en la producción de frijol, de maíz, de sorgo y también de ganado. Esto que usted va a observar es el testimonio de un humilde campesino productor agrícola de las pérdidas de granos básicos en la zona de Riconda, aledaños al río Jicatullo en el departamento de Lempira. Escuchemos parte de lo que dice el señor. ¡Ey, me ven! ¿Y todo esto es suyo? Sí, claro, claro, pero todo ya no lo sé, pero todo es de los hijos que trabajan. ¿Cómo cuántas personas trabajan aquí esta parcela, don Santiago? De 1200 varones que trabajan. Sí, pues totalmente. Trabajan Chaguito, Germán, Juan... Bien, es el testimonio de don Santiago. Repito, don Santiago, un humilde productor del departamento de Lempira, que precisamente el río Jicatullo, en la aldea Riconda, cuando tiene ubicada su propiedad, arrasó con su producción agrícola. Mire usted. Y él dice, esta manzanita es mía, pero esta otra manzanita que tengo acá es de mi hijo y la otra también de mi otro hijo, pero todas fueron llevadas por el río. Es lamentable. Y así como el testimonio de don Santiago, hay centenares de productores agrícolas y ganaderos que han perdido producto de ETA y de IOTA, su producción.